Información en directo a esta hora porque en el Palacio Blanco en este momento se desarrolla una actividad de la Comisión Constituyente con jóvenes y estudiantes. Ahí está Carlos Rebete que nos amplía los detalles de esta actividad. Carlos, feliz mañana. Estamos en vivo directo desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores donde se lleva a cabo esta reunión de trabajo de la Comisión Presidencial Constituyente que el día de hoy le abre las puertas al sector juvenil y estudiantil. Debemos destacar que están presentes 15 federaciones de estudiantes universitarias, 38 centros estudiantiles de universidades y la Federación de Estudiantil de Educación Media y también la Organización Bolivariana de Estudiantes. Vamos a escuchar palabras de Elías Agua Milano quien se encuentra en estos momentos dando detalles de esta reunión. Con la Federación de Estudiantes de Educación Media y la Organización Bolivariana de Estudiantes. Tiene la palabra el profesor Earle Herrera. Como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión, se está dando esta importante reunión con los sectores universitarios y por supuesto movimientos juveniles del país. Con mi amigo y colega Isaias Rodríguez, que estamos en mayo, ¿no? Y estamos recordando el mayo francés, que fue un movimiento mundial, pero que nació en las calles de París. Y recordamos también la época de la renovación universitaria, que fue un intento realmente aplastado militarmente por el gobierno de Rafael Caldera aquí en Venezuela, también por aquellos años 68, 69. Cuando los estudiantes de esa época planteamos renovar las estructuras universitarias, desde el 68 hasta la fecha, cuántos años han pasado, y las estructuras son las mismas. Voy más lejos. Son las mismas de cuando el libertador dictó los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela, hasta ese momento llamada Universidad de Caracas. Voy más lejos. Son los mismos de la Universidad Colonial, en muchos aspectos. Cuando hicimos la constituyente de 1999, elevamos a rango constitucional la autonomía universitaria. Y lo que nos inspiró a los constituyentes en ese momento fue hacer realmente viva la democracia como algo consustancial con la autonomía de las universidades. Se han conseguido todos los obstáculos para que se haga realidad. Considerábamos que la discriminación entre voto profesoral y voto estudiantil debía terminar. No ha terminado. Considerábamos también que otros sectores, que no son los estudiantes y los profesores, y que hacen vida y que hacen posible a la universidad como sus trabajadores y obreros, debían también participar en función del principio de una democracia participativa y protagónica en las elecciones de las autoridades. Eso no ha sido posible todavía. En la renovación universitaria, eso era lo que se planteaba, que las bases universitarias eligieran sus autoridades empezando por las escuelas. Eso se hizo como un experimento en algunas escuelas de la UCB, como comunicación social, como sociología. Y un profesor universitario, el doctor Rafael Caldera, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ordenó allanar militarmente para que ese ejemplo no cundiera por las demás universidades del país, porque ya realmente esa era una chispa que estaba, valga el lugar común, incendiando toda la pradera. Metieron los tanques, allanaron la universidad y ahogaron el movimiento de renovación universitaria. Ayer el doctor Viaco nos habíamos reunido, nos reunimos esta semana con los rectores de las universidades. Nosotros hemos invitado a esta comisión a jóvenes chavistas y no chavistas. Nosotros buscamos la universalidad de este proceso constituyente. Hemos invitado a los rectores bolivarianos, que se congregan en la Asociación de Rectores Bolivarianos, y a los rectores de la VERU, Asociación de Rectores de Venezuela, de una y otra tendencia. Queremos darle un gran debate, y la universidad es eso, la universidad debe ser el debate, el liceo, todos los sectores donde se mueve la juventud, para que se haga realmente letra viva un artículo que se consagró en la constituyente de 1999. Cuando aquí el presidente de la República, Nicolás Maduro, incluye en las bases programáticas y propone un capítulo para la juventud, hoy un periódico titulado en su nota editorial lo siguiente, que decía, cada ciudadano un voto, y con eso han querido manejar la oposición que ya se desató contra este proceso constituyente, que empieza como una brisa, y estos procesos empiezan como una suave brisa, y terminan convertidos en un huracán, es el huracán revolucionario, es el proceso constituyente, es el poder originario de los pueblos, es la paz. Y justamente la paz, esa es la palabra que inspiró a aquellos jóvenes en el 68, en el mayo francés, y que hoy realmente, frente a todas las posibilidades y los caminos que se buscaron y que se propusieron de diálogo, se llegó a activar, por parte del presidente de la República, este proceso constituyente, donde la juventud, la juventud de las distintas tendencias, debe jugar un papel fundamental, porque esta cuestión de los dos votos, ayer nos ponían un ejemplo, que yo no creo que sea el mejor, por ejemplo, digo el mejor porque nos aludieron a Aristóbulo y a mí, cuando dijeron, bueno, pero por qué necesitan un sector de los adultos mayores, si ahí están Aristóbulo y Estudio y Arle Herrera, por eso digo que no es el mejor ejemplo. Bueno, pues lo siguiente, yo no estoy aquí como, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, yo no estoy allí porque soy adulto mayor, yo no estoy representando allí, yo estoy representando allí a un partido político, que me propuso, a mí no me propusieron los adultos mayores, los adultos mayores ahora van a proponer a alguien que los va a representar allí. Le puedo poner otro ejemplo de otros compañeros, nosotros tenemos actualmente, tuvimos un compañero como Robert Serra, que en su momento era el diputado más joven del país, hoy tenemos a Héctor Rodríguez y a otros compatriotas, ellos no están allí representando a la juventud, la representan, por supuesto, pero ellos fueron propuestos por un partido político, y representan allí, o en el caso mío, yo represento a un partido político, dicen diputado por el PSV, o diputado por el Estado de Anzuategui, representa una región, un territorio, o representa un circuito electoral como se dividió el país, ahora no es así, ahora, además de esa territorialidad, el presidente propone que los sectores estén allí representando directamente a su universo, a ese universo al cual pertenecen, allí estarán entonces los discapacitados representando a los discapacitados, los jóvenes representando a los jóvenes, los trabajadores representando a los trabajadores, los estudiantes representando a los jóvenes, los estudiantes representando a los jóvenes, aquí no es que un joven, porque un partido lo propuso, o un estudiante porque un partido de derecha o de izquierda lo propuso, llegó a la asamblea constituyente, aquí directamente los estudiantes dirán, nosotros vamos a tener allí tantos representantes, y los nombrabos y los elegimos nosotros, nadie va a elegir por ustedes, y eso es lo que queremos, por eso el voto aquí es directo, que es otro de los argumentos que utilizan ellos, yo les pongo un ejemplo, de un error que nosotros, o un amor que tenemos con la asamblea constituyente, aquí está mi querida compatriota, Noel Hipocaterra, el caso de los pueblos indígenas, que fue una de las banderas del presidente Chávez, pero los pueblos indígenas, nosotros, ellos llegaron a la constituyente, eligiendo directamente a sus representantes, y tenían tres representantes en la constituyente, pero eso nosotros no lo llevamos después, una vez que se aprobó la constitución, a lo que es la normativa general del país, entonces, ¿qué ocurre ahora? Que los representantes de los pueblos indígenas, lo elegimos nosotros, ¿por qué? Si usted es del Zulia, por ejemplo, allí están los guayú, pero la población, vamos a llamarla criolla, como dicen ellos, los arijuna, los blancos, los mestizos, los criollos, son mucho más, y votan también a la hora de elegir, el representante de los indígenas, de manera que ellos no son los que eligen, porque el voto nuestro es mayoritario, y entonces, me ponen a mí a elegir por un, por un dirigente indígena, en Ansuati, que por ejemplo, un Cariña, que yo ni conozco, que no lo conocen de ningún partido, eso se acabó, son los indígenas los que van a elegir, a la asamblea constituyente, a sus representantes, y esto es un avance cualitativo, es un avance político, que por supuesto le tienen miedo, de los sectores, cuando dicen, no, que es lo que es puro sector chavista, ¿no? Los estudiantes hay chavistas, hay no chavistas, hay universidades donde ganan los chavistas, hay universidades donde ganan la oposición, así ocurre con los pueblos indígenas, así ocurre con los trabajadores, de manera que allí, todos los sectores partidistas, van a tener su participación, solo que no va a ser, en nombre de las fracciones políticas, sino, directamente de cada sector, que se representó, sean jóvenes, sean adultos, sean estudiantes, sean discapacitados, y esto es lo que hace realmente una elección mucho más directa, de cada sector, de la población, que es la propuesta que nos está haciendo, el presidente Nicolás Maduro, y que nosotros, como comisión, vamos a enriquecer, con el aporte de todos y cada uno, de ustedes y de cada sector, que venga aquí, nosotros, en la renovación del año 68, en la escuela de letras, pusimos una pancarta, que decía, Cervantes, camarada, tu muerte será vengada, porque la vieja literatura, ya mataba a Cervantes, bueno, vamos a tener que vengar también, a los libertadores, vamos a tener que vengar, a los grandes escritores, a los grandes científicos, para que la universidad, para que los liceos, y para que la educación, sea ciertamente popular, y que para la, y para que la juventud, tenga voz directa, en todos los cuerpos de liberantes, de este país, ese es el objetivo, que nosotros, nos hemos planteado, bien más, vamos a establecer, un nuevo contacto, desde el palacio, de Miraflores, ahí está la comisión presidencial, con los estudiantes, y jóvenes, a esta hora, El proyecto, es, tener un país, tener un futuro, y ese futuro, depende de esta constitución, donde la juventud, participa en este debate, de la comisión presidencial, y reimpulsar, los logros alcanzados, y sus perspectivas, en revolución. Escuchamos palabras, de Kennedy Morales, de la Universidad, Simón Rodríguez, un debate, en donde hoy, como ya lo hemos dicho, los protagonistas, son la juventud. institucional, las reivindicaciones, que se han alcanzado, porque la dirigencia, debe trascender, las reivindicaciones, la dirigencia, debe, plantearse ahora, como nosotros, desde nuestras universidades, aportamos, a esa economía, por petroleras, como nosotros, nos visualizamos, en 10, 15 años, desde nuestras casas de estudio, para tener, educadores, que transformen, ingenieros, que ingenien, y médicos, que investiguen. Muchas gracias, y que viva la constituyente. Gracias, Kennedy. Escuchábamos a Kennedy Morales, de la Universidad Experimental, Simón Rodríguez, ¿no? Ahora, vamos a abrir también, el espacio, para los jóvenes, de la Federación, de Estudiantes, de Educación Media. Y yo quiero, escuchar la palabra, de un joven, Isaías Guerrero, Secretario de Convivencia, miren que importante, de la Federación, de Estudiantes, de Educación Media, Organización Bolivariana, de Estudiantes. Sí, Isaías, recuerda, tres, cuatro minutos. Un saludo, al pueblo venezolano, ¿dónde está la juventud, chavista? La juventud que apoya a la Constituyente. Ministro, otra vez, otra vez está, Isaías Guerrero, el chavista de Huarico, el que defiende todos los procesos del presidente Nicolás Maduro. Represento a la juventud chavista, represento a una juventud con conciencia, una juventud que está dispuesta a trabajar por y para el futuro. Decía yo en la marcha del primero de marzo, decía, para tener un futuro de mayo, para tener un futuro, debemos trabajar primero para tener un presente. No sé si me entienden. Un presente para un futuro. Digo que la Asamblea Constituyente es seguir el legado del comandante Chávez. Aquí todos sentados estamos siguiendo el legado del comandante Chávez. Tu pueblo que nos estás viendo está siguiendo el legado del comandante Chávez. Y le estamos dando el poder para el pueblo. Como el comandante Chávez nos enseñó. Como el comandante Chávez nos enseñó. El poder es por y para el pueblo. Y eso nunca va a cambiar mientras que la revolución siga mandando. El poder es por y para el pueblo. Y la Asamblea Constituyente es una asamblea dispuesta a darle el poder al pueblo. A darle el poder a quien lo merece. A darle el poder al pueblo. Lo vuelvo a repetir. Porque el pueblo es quien tiene el poder para mandar. El poder no está allá. El poder está aquí. En la juventud. El poder está en el pueblo. Y el pueblo es quien defenderá a esta patria. El pueblo es quien dará a conocer todas estas políticas. Yo soy uno de los tuiteadores. Mi Twitter es arroba y saías ove. Soy un líder dispuesto a defender la patria igual que todos estos jóvenes que están sentados aquí haciendo futuro. Cada día vamos a un liceo a hacer futuro y eso nunca cambiará. Y vuelvo y repito. El poder es por y para el pueblo. Que viva el pueblo. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Hay futuro. Isaías. Isaías. Poeta. Hay futuro. Ahora vamos a escuchar a Miguel Díaz, vocero estudiantil ante el Consejo Nacional Universitario. Muy buenas tardes. Camaradas, saludos revolucionarios a todos presentes. Presente esta comisión. Que le tengo que decir primero que bendecir esta comisión, muchachos. ¿Saben? Esta comisión tiene un gran compromiso. ¿Sí? Hay que bendecirlo. Yo pongo primero en Dios, en bendecirlo, porque lo que nos toca ahorita es un gran compromiso de la patria. Y le digo por qué. Le digo porque el presidente Nicolás Maduro asumió lo que era Chávez, un estadista. Luego de llamarlos 20 mil veces a reunirse, 20 mil veces a sentarse a discutir sobre la paz, nunca ellos decidieron hacerlo. Entonces él, en función de todas esas veces que lo hizo, decidió entonces irse apegado a la constitución. Que este año va a cumplir, va a ser mayor de edad. Hay que aplaudir a eso. La constitución el 15 de diciembre es mayor de edad. Primero hay que evaluarse qué es revolución. Cuando hablamos de revolución estamos hablando de una vuelta. Estamos hablando de una transformación. Hoy en día entonces nos toca hacerle el redondamiento jurídico a la constitución. Y profundizar la paz. Pero además de eso los estudiantes tenemos un gran compromiso. Y a ese llamado es a lo que le estamos dando. Tenemos que colocar las misiones, que es algo fundamental. Aquí está la camarada de la misión Sucre. Hay que decirle al pueblo que la misión Sucre tiene que estar en la constitución. Y es por eso es la constituyente. Además de eso, tenemos que tener una universidad productiva. Eso es sumamente importante. Eso tiene que estar ahí en la constituyente. La universidad tiene que ser productiva. Tiene que generar todos los conocimientos fundamentales para ser de una vez por todas independiente. Para ser de una vez por todas, tener independencia tecnológica. En tal sentido, yo solamente voy a pedir fundamental algo a esta comisión que cuente con esta militancia joven universitaria en decir la verdad. Hay que decirle al pueblo la verdad. No podemos dejar que esa mentira, esa canalla mediática que cada uno de estos medios hacen, estén por encima de esa verdad. Tenemos que arropar. Y es por eso que pedimos una organización de estos jóvenes para que en las redes sociales estemos al frente diciendo la verdad sobre la constituyente. Estaremos en cada uno de los espacios universitarios. Y cuente hoy, vea ustedes esta comisión, párense muchachos. Esta es la militancia. Hoy estamos aquí, pero fuera de aquí tenemos un grupo de estudiantes que va a defender la constitución. ¡Que viva la constituyente! ¡Viva! ¡Saludos, camarada! ¡Saludos! Continuamos llevándoles todos los detalles de este importante proceso histórico de la discusión constituyente en esta oportunidad con los estudiantes y, por supuesto, los jóvenes de la parte. La compañera Yosimal Rivas, secretaria de formación de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Muy buenos días a todos los presentes. Mis agradecimientos, pues, por sentirme altamente atendida. Y hablo desde mi persona en una perspectiva de vista de que soy vocera y estoy aquí representando a todos mis compañeros de la educación media, así como el resto de la directiva Feben Ove. Bien, soy profundamente chavista y bolivariana completamente porque mi mamá me enseñó a leer y Hugo Chávez a pensar. Nuestra inquietud, básicamente, de la educación media viene siendo cómo va a ser la participación de nuestros chamos de educación media en el proceso que va a hacer la constituyente, siendo este uno de los primeros procesos totalmente bolivarianos. Y que nosotros, obviamente, pues, con la revolución venimos siendo reivindicados y vemos este paso como otro logro más de nosotros mismos, sintiéndonos parte del pueblo, sintiéndonos que somos pueblo y que a su vez, siendo, somos constituyentistas. Nosotros, de parte del sector educativo, nuestras casas de estudios, pues, están conformadas o completas por todos los sectores o todos los departamentos que el sector educativo contiene. Como somos nosotros primero como los protagonistas de este caso, la educación media, madres y representantes, profesores, directores, madres cocineras, madres procesadoras y el personal de ambiente. Toda una comitiva de trabajo presta y dispuesta a trabajar por lo que queremos. El llamado de nosotros como federación es a esos estudiantes o a esos chamos que quizá por alguna razón u otra tienden a distorsionar su pensamiento o cambiando la metodología en la que se van formando, bien sea por diversos motivos. Uno de esos, pues, básicamente, es el atropello al núcleo familiar. Anteriormente, pues, hemos recibido nosotros por parte del sector educativo muchos atropellos en cuanto al fue el lanzamiento de lo que fue la transformación curricular. La educación media se vio muy golpeada por parte de la derecha fascista, terrorista. Nosotros como educación media no les vamos a estar respondiendo a ellos. Por el contrario, desde este día y a partir de hoy en adelante y desde que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías tomó las riendas de Venezuela y que nos hizo a nosotros sentirnos, Chávez, nosotros somos una federación y unos estudiantes llenos de amor a darle a todos esos estudiantes o a esas personas que, pues, estén en un sector distorsionado o que piensen diferente a nosotros. A través de este proceso de la constituyente nos sentimos totalmente atendidos y queremos contagiar a todo el sector venezolano opositor de esas ganas que nosotros tenemos de hacer a nuestro país productivo. de que esto no se va a solucionar con una guarimba o prendiendo fuego, esto se va a solucionar con lectura, con amor, con compromiso, sintiéndote a ti mismo, patriota, sintiéndote con tu gentista y sintiendo que tú tienes el poder. Porque el poder está en la mente y en el corazón. Y quién más que el gran gigante Hugo Rafael Chávez Frías que nos lo enseñó. Muchas gracias. Gracias, bueno, como buena asamblea universitaria tenemos un solo micrófono. Entonces, tenemos ahora extraordinaria a ustedes, muchachos y muchachas. Alguien puede dudar de verdad que los estudiantes de nuestra patria, o independientemente de la posición política que tengan, tienen derecho a elegir sus constituyentes con este nivel de conciencia, de amor patrio. Y que estoy seguro que aquellos que no están llenos de odio, aun cuando se opongan a la revolución bolivariana, también hay el mismo amor que sentimos nosotros por nuestra patria, ¿no? Y los invitamos a postularse, a tomar la iniciativa y a participar como candidatos y candidatas a la constituyente por el sector de los estudiantes. Ahora tenemos a... Se me fue... Esta es... Tenemos a Nilbert Torres, consejero universitario de la Universidad de los Andes. No pudieron llegar los de la ULA, claro, están muy lejos y están afectados también por los elementos de violencia. Ahora vamos a darle la palabra a Manuel López, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media, también de la Organización Bolivariana de Estudiantes. ¡Que viva la OVE! ¡Que viva! Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en nombre del Movimiento Estudiantil Venezolano, en este caso de la Educación Media y nuestros compañeros universitarios, nuestro principal compromiso con ustedes como comisión presidencial y con el presidente Nicolás Maduro, que en este momento ha ampliado la confianza al poder popular, a la señora que está en su casa y que se siente gobierno, gracias al comandante Hugo Chávez, nuestro compromiso con ustedes y también con el pueblo venezolano es demostrar que el movimiento estudiantil, que el verdadero movimiento estudiantil no está en las calles trancando avenidas, que el verdadero movimiento estudiantil no se está dejando manipular por un sector fascista o terrorista. Últimamente nosotros hemos visto y se le ha hecho ver a la población venezolana que es un movimiento, que es un supuesto movimiento estudiantil rebelde el que incentiva las manifestaciones opositoras. Pues no, nosotros le decimos al pueblo venezolano que los verdaderos movimientos estudiantiles, que los verdaderos dirigentes estudiantiles estamos aquí comprometidos con la constituyente y estamos en nuestras aulas de clase. La juventud venezolana y sobre todo los liceístas y la juventud de la educación media hemos sido los principales protagonistas de una verdadera democracia participativa. Y en caso de la educación media de los liceístas, con la conformación de los consejos estudiantiles, con la conformación de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, hemos sido la población más joven en votar. Hemos sido una población en la cual el gobierno bolivariano nos ha dado la oportunidad de elegir nuestros representantes en nuestros salones, en nuestros años, en nuestros liceos, en nuestros municipios y en nuestros estados. Nosotros consideramos como movimiento estudiantil organizado, como esa generación a la cual se nos ha dado la oportunidad de elegirnos en nuestros liceos y en nuestras universidades, que el proceso constituyente es el proceso que nos va a permitir a nosotros como dirigentes estudiantiles. El movimiento estudiantil es el proceso que nos va a permitir legalizar la democracia participativa y juvenil de nuestras universidades y de nuestros liceos. Es el movimiento estudiantil el espacio más democrático del país porque nosotros nos sometemos a elecciones todos los años. Y nosotros consideramos necesario que la constituyente se debe evaluar. Primero, lo hacíamos al inicio de la asamblea, las edades, las edades de los votos. La revolución bolivariana nos ha dado la oportunidad de ser nosotros votantes a partir de los 15 años en las elecciones de los consejos comunales. Espacios más amplios y democráticos a nivel territorial. Nosotros consideramos que ya no somos esa juventud de la constitución del 99, que simplemente votaba a partir de los 18 años de edad porque no se le había despertado la conciencia. A esta juventud ya se le despertó la conciencia, a esta juventud ya está en el liceo y nos consideramos también ciudadanos y ciudadanas capaces de generar a nosotros, al Estado venezolano y a nuestro país, políticas públicas para seguir manteniendo ese compromiso que nosotros tenemos y tiene el gobierno bolivariano. Nosotros le queremos decir a los compañeros y compañeras que nos ven en sus casas, que nos ven en las escuelas, que nos ven en las universidades. Este movimiento estudiantil los invita a ustedes, compañeros y compañeras que piensan distinto. Nosotros los vamos a esperar en nuestras universidades y en nuestros liceos para que formen parte de la constituyente. Nosotros no los vamos a esperar junto a dirigentes opositores y terroristas en las calles, diciendo, ridiculizando y malponiendo al movimiento estudiantil. Nosotros somos el verdadero movimiento estudiantil, que estudia, que lucha, que trabaja y que defiende la participación estudiantil. Nosotros, ya para finalizar, es simplemente eso, ratificar el compromiso de la juventud venezolana, es ratificar el compromiso de la juventud liceísta con esa oportunidad que nos ha dado la historia en Venezuela. La juventud venezolana no tiene por qué quejarse en materia de participación. La juventud venezolana le ha llegado el momento de dirigir la constituyente. La juventud venezolana desde los liceos le ha llegado el momento de volvernos nosotros constituyentistas y ser dueños de nuestras leyes y de nuestros principios. Que viva la constituyente. La juventud venezolana, la juventud venezolana, la juventud venezolana. Bueno, ahora vamos a ofrecer la palabra a Mustafat Ajit, secretario general de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Bueno, buenas tardes, camaradas. Un saludo revolucionario, patriota, a todos nuestros compañeros de las luchas reivindicativas estudiantiles, nuestros camaradas de la dirigencia estudiantil, del movimiento estudiantil revolucionario, que trabaja día a día por construir un país potencia, por trabajar por nuestros estudiantes en las universidades y conjuntamente por los trabajadores y trabajadoras que hacen vida en cada casa de estudio, que son bases importantes de la comunidad estudiantil universitaria. Los estudiantes universitarios de Venezuela estamos respaldando la constituyente, un proceso el cual llevará a la profundización de la construcción del legado de nuestro comandante Chávez y seguir la igualdad social de las creencias religiosas, étnicas, colores de piel, razas y credos. Nosotros, camaradas, le queremos decir que hoy en día la juventud venezolana, los estudiantes universitarios, gran parte de ellos de los que se encuentran manipulados, chantajeados. Camarada Elías, hoy en día existen grandes compañeros en las universidades privadas, autónomas, perimentales y públicas que trabajan día a día por construir una casa de estudio de igualdad de derechos sociales y de justicia. Pero nos encontramos con una realidad, que le quiero hacer un llamado a todos nuestros compañeros estudiantes universitarios del país. Nos encontramos en las universidades autónomas y en las universidades privadas, una cúpula de autoridades que responden a los intereses de la derecha, que responden a los intereses del imperio norteamericano, que se dedican el 90% de su cátedra a manipular a los estudiantes. Nos encontramos con autoridades universitarias de universidades autónomas y privadas y profesores, que desde que el alumno entra al salón de clases hasta que sale, le meten en el cerebro mil cosas, mil mentiras y mil falsedades. Yo estudio en una universidad privada que se llama Universidad de Margarita. En Venezuela existen aproximadamente 214 universidades privadas. Y existen un gran número de compañeros, estudiantes, revolucionarios, restiados con Nicolás Maduro, que apoyan a los estudiantes. Pero se cohiben dentro de la universidad por el chantaje, la manipulación, la intimidación y el sabotaje directo a todos nuestros estudiantes. Le quiero poner un ejemplo. Usted en el salón de clases, usted entra y hay 40 alumnos. Parte de ellos están con nuestro proceso revolucionario. Otra parte están confundidos. Y otra parte han sido manipulados y engañados por propuestas de sueños falsos. Por una propuesta vacía de los políticos de la derecha, que es un discurso vacío, que no llega, que no tiene humanización, que no tiene solidaridad. Nunca hemos visto nosotros el sentido de humanización en los dirigentes políticos de la derecha. Nunca, camaradas, se han manifestado por las causas de los países de Centroáfrica, de Somalia, de Haití, de lo que pasa en Irak, de lo que pasa en Siria, de lo que pasa en Libia, lo que pasó en Irak. ¿Cómo la bota yanqui cuando pisa un país es para robar su riqueza y destruir su pueblo? Yo los invito, camaradas, a los que nos están viendo directamente, a que investiguemos, estudiemos, cuando la bota yanqui pisa un país que busca. Busca la destrucción, busca los intereses individuales, egoístas, económicos, para sus intereses. No busca la solidaridad y la ayuda de los pueblos. Ahí tenemos el caso de Irak, de Centroáfrica. Ahora, investiguemos y veamos lo que pasa día a día. Mi mensaje, de verdad, se los digo, que existe un gran número, una gran parte de la población, y me atrevo a decir con mucha responsabilidad, la mayoría de los estudiantes universitarios de Venezuela queremos paz. Rechazamos la violencia. Llamamos a la unidad. Los estudiantes. ¡Gracias! 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 Queremos en lo personal y en nombre de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, de la mano del compañero Joel, nosotros queremos convocar a una gran movilización al día martes en apoyo a la Constituyente. Demostremos que hay estudiantes universitarios respiados con Nicolás Maduro, con la revolución y con la patria, con la Constituyente. Yo invito a todos los estudiantes del país, de oposición, los confundidos y los estudiantes que somos revolucionarios, apoyar a la Constituyente, apoyar la paz. Vamos a movilizarnos por la paz. ¡Que viva el Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Una! ¡Maduro no se va! ¡Allí no se va! ¡Allí se quedará! ¡Una! ¡Maduro no se va! ¡Allí no se va! Continuamos en este interesante debate universitario, donde se han dado a conocer interesantes propuestas. Gracias por las extraordinarias intervenciones, aportes, y sobre todo el llamado a profundizar nuestro amor por la patria y al derecho a vivir en paz, que tenemos todos los venezolanos, todas las venezolanas y sobre todo ustedes. El futuro de ustedes no puede ser un país en guerra, y no lo va a ser Dios mediante y la conciencia de nuestro pueblo mediante. Un país en paz, un país próspero, donde podamos vivir todos con igualdad, justicia y dignidad. Y por eso el presidente Nicolás Maduro ha tomado esta iniciativa, sin ningún tipo de mezquindad ni aferramiento al poder, con la más grande humildad republicana que puede tener un jefe de Estado, que es poner su mando a la orden del pueblo, como lo hizo Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, como lo hizo el comandante Hugo Chávez ante nosotros la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Y yo creo que escuchando las intervenciones y quien esté libre de prejuicios contra la participación de la juventud, escuchándolos a ustedes, no le puede quedar ninguna duda que la decisión del presidente de la República de proponerle al poder electoral que los estudiantes y las estudiantes puedan elegir en el ámbito de su universo, de las universidades, todas las universidades del país, públicas y privadas, todos los institutos universitarios, a sus propios constituyentes, a sus propios constituyentes. Es un derecho que tienen ustedes, porque ustedes son el futuro, y si se va a discutir en la constituyente el futuro del país, tienen que estar expresados directamente quienes son el futuro, hoy en el presente, como decía Isaías. Respondiendo puntualmente a algunas cosas, con mucho dolor, le consulté al procurador, lo intuía, pero para que él nos reafirmara, el derecho al sufragio en Venezuela y a ser elegido solo es para las personas mayores de 18 años. ¿Qué le propongo yo a los jóvenes estudiantes de educación media? Que se constituyan en comités constituyentes y que ustedes elaboren sus propuestas y que a través de los constituyentistas que elijan los universitarios se haga sentir la voz de ustedes. Pero que se abra el debate, abran el debate en liceos, en escuelas, en todos los espacios, para que efectivamente sus propuestas puedan ser elevadas a las constituyentes. Yo estoy seguro, estoy seguro si hay una mayoría patriota que crea en la juventud, en la Asamblea Nacional Constituyente, que también los invitarán y le darán voz en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente para que ustedes hablen directamente con mi invitado. Ahora, el tema, y bueno, uno de los temas puede ser ese, el debate de la edad de elegir y ser elegido, pues que ustedes propongan. Ustedes son una generación muy distinta a lo que nosotros éramos a esa edad. Ustedes tienen un... La generación hoy, de los 14, de los 15, de los 16 años, tiene una capacidad de acceso a la información que nosotros no tuvimos. Y ha sido parte de un proceso de democracia participativa, protagónica, de debate, de confrontación de ideas, de miles de situaciones que les ha dado a usted una madurez política que no podían tener las anteriores generaciones a esa edad de 14 y 15 años. Para el debate, pues, organícense y lleven su idea, su bandera, a la Asamblea Nacional Constituyente. Algunas de las preguntas que han surgido al calor del debate con ustedes y otros, aprovecho y las respondo a partir de las 15 preguntas que el presidente me dio. Quiero las 15 preguntas más importantes que hayan surgido del debate y cuáles han sido, bueno, en el fragor del debate, las respuestas, las primeras respuestas. Todo esto es un debate. Vamos avanzando, etcétera, etcétera. Que era lo que les decía, publiqué por instrucciones del presidente en mi cuenta de Twitter, arrojajaguamilanda, y en el Facebook de Eliajaguamilano-Venezuela. Uno, ¿qué es el poder constituyente? Yo creo que Isaías lo respondió, Isaías, el joven, no el poeta, el más joven. No, yo dije el poeta, aunque Isaías también es un poeta. El poder, ¿quién lo tiene? Él dijo, no son los que están sentados aquí, somos nosotros, el pueblo. Bueno, nosotros también somos parte del pueblo, Isaías. Pero es cierto, no es nosotros como ministros lo que somos los depositarios del poder. Es el pueblo, la voluntad de la nación, la depositaria del poder originario. Y eso no se lo puede quitar nadie. Y eso es el poder constituyente. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, es una etapa, un espacio jurídico, donde ese poder, a través de personas elegidas, se reúne y debate y llega a unas bases mínimas de convivencia que luego son reglamentadas por la constitución que emerge de ellas. ¿Existe la figura en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Por supuesto que sí. Gracias a nuestro comandante Chávez que dijo, no podemos cerrarle el paso a las futuras generaciones para que puedan ejercer el derecho a su poder originario. Porque mire, para que hubiera constituyente en el 99, el comandante Chávez tuvo que fajarse con argumentos teóricos, políticos, porque en la constitución del 61, ese derecho al poder originario que tiene el pueblo no le era reconocido. Entonces él tuvo que agarrar del artículo que expresaba, creo que era el artículo 2, la soberanía reside en el pueblo, el quinto. No, ahorita es en la nuestra. No recuerdo qué número era en la constitución de 1961. Aristóbulo expresa que el 4, el 4. Decía la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Ah, que decía entonces que la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público. Es decir, solo elegir a las autoridades. Que en aquel caso era el presidente de la República y los diputados lo único que se elegía en aquel momento, ¿no? Y, bueno, ahora nuestra constitución dice la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce intransferiblemente, ¿no? Nunca la transfiere. Escoge vocero, representante, pero nunca transfiere su soberanía porque la preserva. ¿En dónde la preserva? En el artículo 347, donde dice el pueblo es el depositario del poder originario, ¿no? Luego, otra, ¿cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente? Transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Cinco, ¿por qué la convoca el presidente Maduro en este momento? Mucha gente dice, ¿pero para qué? ¿Por qué? Bueno, porque no es posible seguir avanzando. Mira el esfuerzo que ha hecho el presidente Maduro estos tres meses por recuperar la economía, por fortalecer el sistema de protección social, por garantizar la estabilidad política. ¿Y cuál fue la respuesta? Una emboscada violenta, que ya le ha costado la vida a más de 30 compatriotas, hermanos nuestros, venezolanos y venezolanas, independientemente de la posición política que tuviesen, ¿no? Entonces, ante ya la imposibilidad de tener un interlocutor, bueno, el presidente apela a ese reconocimiento constitucional de que es el pueblo, la soberanía popular, la que tiene que resolver y despejar esta compleja etapa de la historia venezolana. Para preservarle a ustedes, muchachos y muchachas, sobre todo a ustedes, y así nos lo ha dicho el presidente Maduro, no le vamos a alegar a esta hermosa juventud que le hemos visto batallando, estudiando, recreándose, un país en guerra. Por ustedes va esta constituyente, jóvenes. Nicolás Maduro ha convocado a esta constituyente pensando en ustedes, en el derecho a vivir en paz que tienen ustedes, y a seguir ejerciendo el derecho a la educación como hoy lo tienen, a la recreación, a la música, al deporte, porque para eso vino esta revolución, no para llevarlos a ustedes a una guerra, sino para que ustedes estudiaran, para que ustedes vivieran, para que ustedes se desarrollaran plenamente como seres humanos. y vamos a seguir luchando por ese derecho de ustedes. ¿Cómo se elige a sus miembros? Por voto universal, secreto y directo. Es otra mentira que si el presidente los va a nombrar a de ustedes, no. En el caso de los circuitos territoriales, se elegirá, como siempre, el circuito tal del sur de Aragua, elegirá a los líderes locales de allí. Los que tengan liderazgo serán los electos. Y por otro lado, en los sectores, colocando el caso de ustedes, y ahí exhortamos, ya nosotros nos reunimos con los rectores asociados en la Asociación de Rectores Bolivarianos, pero también habíamos invitado a esa reunión a los rectores de la Berú, porque uno de los temas es decirles que vayan preparando la nómina de los estudiantes, el registro de estudiantes, que seguramente el Consejo Nacional Electoral pedirá para hacer un registro universal que permita que todos los estudiantes y todas las estudiantes de las universidades públicas y privadas de Venezuela y de las misiones educativas formalmente registradas, ejerzan su derecho a votar y a elegir sus propios constituyentes. Por eso, de manera especial y muy respetuosamente, esta comisión le pide a los rectores de las universidades nacionales que no asistieron a la reunión, por favor, a través del Ministro de Educación Universitaria, Ubel Roa, trabajar ese tema para que los estudiantes de la UCB, de la ULA, de Luz, de UDO, tengan derecho a votar y a ser elegidos en la Constituyente. ¿Por qué el presidente Maduro propone que haya dos ámbitos de elección territorial y sectorial? Dado que nuestra Constitución Bolivariana de 1999 reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de nuestra sociedad y establece el papel participativo y protagónico que deben tener todos los sectores sociales en el ejercicio de la democracia se considera pertinente la elección por sectores, además de la elección territorial. Hoy, la Constitución del 99 nos reconoció a casi todos, pues, que no existía, usted busca una de las del 61 y no existía el sujeto tal, los pescadores, artículo tal, los pescadores, artículo tal, eso no existía, los indígenas, los cultores, la Constitución del 99 reconoció que los venezolanos somos una unidad, pero que nos expresamos diversamente a través de múltiples formas culturales, étnicas y sociales. Y lo que hace la iniciativa del presidente Nicolás Maduro es reconocer lo que está consagrado en la Constitución, el carácter plurietnico, pluricultural, plurisocial de nuestra sociedad y que tiene que estar expresado, teniendo como condición simplemente o únicamente que existe un registro que garantice la universalidad, que sea confiable y que sea verificable por el órgano electoral, ¿no? ¿Bajo qué criterios se escogen los sectores? Bueno, exactamente, que existan registros institucionales, históricos, confiables y verificables. ¿Quiénes pueden ser elegidos? Los que tengan las condiciones de elegibilidad establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo se postulan los candidatos? En los dos ámbitos se hará por iniciativa propia. El que de ustedes quiera ser candidato a la Constituyente o candidato a la Constituyente, no espere que ningún partido lo postule. Si ustedes son líderes, recogerán las firmas cada uno de los que quiera hacerlo en el seno de su universidad para postularse a ser candidato. Con el porcentaje que establezca el poder electoral. ¿La dualidad del voto es discriminatoria? No, porque prive el principio de que cada persona tiene tantos votos como cargo haya para elegir en su circuito. Eso ocurre en las elecciones normales. Uno vota hasta tres veces por distintos cargos, por tres diputados distintos. Lo que sería un fraude que una sola persona votara varias veces por un mismo cargo. ¿Pueden seguir funcionando los poderes públicos constituidos una vez que entre en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente? Pueden, pero en forma alguna podrán oponerse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo expresa el artículo 349 de la Constitución de 1999. Trece, ¿la Asamblea Nacional Constituyente redacta una nueva constitución? Sí, pero en nuestro caso la propuesta del presidente Nicolás Maduro es ampliar, fortalecer y proteger las bases doctrinarias de nuestra constitución, la Bolivariana de 1999. Y allí enumera, como ya está en la Gaceta, un conjunto, nueve propuestas, nueve líneas programáticas. Y solo voy a referirme a dos que van directamente, todas van directamente relacionadas con ustedes, pero las dos específicamente, ¿no? Uno que es la constitucionalizar las misiones y grandes misiones socialistas. Y allí está preservar el derecho de los que estudian en la misión Sucre, en la misión Riva, en la misión Robinson. ¿No? Y el octavo, que es uno de los que más apasiona a nuestro presidente Nicolás Maduro, la octava línea programática, la garantía del futuro, nuestra juventud, mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud, tales como el uso libre y consciente de las tecnologías de información, el derecho a un trabajo digno y liberador de sus creatividades, la protección a las madres jóvenes, el acceso a una primera vivienda y el reconocimiento a la diversidad de sus gustos, estilos y pensamientos, entre otros. Y el nueve, bueno, que es la preservación de la vida en el planeta. Ustedes son los que van a vivir unos 50 años más que nosotros y son los que más tienen que estar preocupados por los derechos de la naturaleza. Yo quiero cerrar esta asamblea dándole la palabra a una joven de la Universidad Politécnica, Federico Brito Figueroa, Andreina Maluenga, para que envíe un mensaje como conclusión de esta asamblea a todo el esfuerzo, Andreina está aquí todavía, sí, allá está, de este debate y lo que finalmente ha sido, bueno, esta bonita jornada de discusión y de intercambio con quienes son el sujeto fundamental del llamado constituyente que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Nuestra juventud, nuestra hermosa juventud. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan! Micrófono, por favor, para Andreina Maluenga. Aquí, aquí. Andreina Maluenga, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial, Federico Brito Figueroa, miembro de la CONESE y constituyentista, porque así nos tenemos que ver todos los estudiantes universitarios que se encuentran en esta sala hoy. Seremos los constituyentistas de esta nueva época. considero que es necesario e histórico e ineludible que la juventud y el sector universitario en pleno pertenezcan y formen parte de esta constituyente, porque debemos generar nuestras condiciones, debemos generar el proceso constituyentista de la mano del pueblo, las universidades, como los pueblos como el poder originario que somos. Es un deber sagrado que tenemos en defender esta revolución, en defender los deberes que nos ha otorgado la revolución. Tenemos como propuesta y tenemos preguntas generadoras. La propuesta es elegir por matrícula dependiendo de cada casa universitaria por estado. el bloque universitario José Félix Rivas propone que debemos debatir en cada casa de estudios el proceso constituyentista. Generar una propuesta a nivel nacional que ya nosotros la estamos poniendo en práctica que es el autobús buzón. El autobús buzón quizás le haga ruido, sí, forramos un autobús que en una oportunidad nos quemó la derecha lo forramos y ahí vamos a empezar a recibir todas las propuestas del pueblo. Ese pueblo que va de la mano con todos los estudiantes universitarios, ese pueblo constituyentista que nos apoya en este proceso, este pueblo que siempre saldrá en batalla y en lucha por defender los procesos reivindicativos nuestros. Gracias, Andreina, gracias. Bueno, varias propuestas yo voy a hacer como director de debate aunque no soy estudiante. Surgió la propuesta del compañero de Nueva Esparta de una marcha para el martes en defensa del derecho a elegir los constituyentes por parte del sector de los estudiantes. Andreina ha planteado ahora un buzón donde se comiencen a recoger las propuestas, las iniciativas de toda la juventud porque ustedes van a ser a fin de cuentas los constituyentes de toda la juventud ¿por qué? Porque son el único sector de la juventud que tiene un registro universal. El resto en este momento no hay pues la juventud de los bardos, la juventud de los trabajadores y se expresarán a través de otros sectores de manera que ustedes serán la voz de toda la juventud venezolana. y hemos tomado y hemos tomado nota para el tema de las bases comerciales que deberá proponer el presidente ante el poder electoral lo que tú has propuesto de la elección por matrícula como elemento del registro universal. Brevemente la palabra porque tenemos ahora la reunión con las mujeres más tarde con los cultores y los intelectuales y nos dices tu nombre compañero. Bueno, de verdad muchísimas gracias mi nombre es Max González vengo de Maracaibo soy del sur del lago del municipio Sucre que nuestro amigo Aristóbulo ha ido para allá conoce nuestra gente nuestra afrosulanidad los afrodescendientes y de verdad yo bastante contento muchas caras conocidas muchos estamos saliendo de la universidad y vamos a la esencia también a asumir responsabilidades tanto en el municipio como en la tarea de seguir defendiendo al pueblo miren yo de verdad quiero enviarle un mensaje a los estudiantes de derecha y a la juventud que no milita con nosotros los revolucionarios yo creo que básicamente aquí a nadie le puede quedar duda que todos los que estamos aquí vamos a defender esta patria cueste lo que cueste pero también el mensaje va para esos compañeros de derecha y lo voy a hacer con una especie de metáfora en estos días una compañera que no milita en un partido político de derecha pero quiere realmente que se acabe la violencia en el país me hace una llamada y me pregunta cómo realmente ellos como estudiantes y como jóvenes proponen algo para la situación del país porque están en contra de la violencia eso quiere decir que la gran mayoría de esos jóvenes que hoy no están en la calle quemando porque los que están en la calle quemando son los que están financiados los terroristas los que les están pagando en dólares para que quemen y dañen y también sus dirigentes que cada día quedan en ridículo realmente ante la sociedad venezolana en el 2013 vimos como todos esos dirigentes de la derecha por ejemplo hicieron un llamado a la constituyente y resulta ser que después que el presidente Maduro lanza y nos da esa sorpresa para que realmente el pueblo decida con amor lo que queremos para un mejor país ellos están quedando no le quedan otra forma sino quemar las calles por eso que desde acá nosotros como jóvenes ustedes jóvenes venezolanos que realmente no quieren violencia para nuestro país nosotros hacemos un llamado que en la especie de los debates en las universidades en los distintos espacios universitarios en nuestros liceos en nuestras plazas en nuestras comunidades vamos a debatir que realmente nosotros los jóvenes universitarios los estudiantes que se llamamos a la patria queremos proponer realmente la paz la tranquilidad para todos los venezolanos ustedes también pueden proponer la paz ustedes también es necesario que se sumen realmente a la construcción de un nuevo país es vital jóvenes no se dejen llevar por el imperio a través a través de lo que ustedes saben que hacía este compañero Jim Charles cuando armaba lo que era el golpe suave y el golpe lento y eso es la misma agenda que ellos han querido utilizar yo sé que muchos de ustedes son conscientes yo sé que muchos de ustedes realmente quieren avanzar quieren que realmente el joven que llega a una universidad se gradúe y salga para tener un mejor país pero el presidente Chávez ha reivindicado a nuestra juventud con tantas inversiones sociales para nuestros estudiantes cuando uno le pregunta a un joven de derecha que realmente no quiere estar en la calle haciendo violencia ¿qué le parece a él cuando le entrega una table en el sector universitario a él le parece que es una política de inclusión social y eso es lo que nosotros tenemos que seguir defendiendo no nos da miedo defender las reivindicaciones sociales del presidente no nos da miedo defender las reivindicaciones universitarias por eso que el ministro agradecido de verdad con todo el trabajo que usted ha desempeñado con el sector universitario a todos los rectores a nuestros amigos y compañeros vamos a seguirnos sumando con nuestra misma agenda de la paz el llamado a ese y decirle al presidente Nicolás Maduro usted cuenta con una juventud revolucionaria que defenderá en todas las instancias con el llamado a la paz pero proponiendo un mejor país para todos nosotros aquí está la juventud y que viva Chávez que viva bueno vayan muchachos pueda convencer gracias hemos concluido esta sesión de trabajo con las federaciones de centros universitarios los centros de estudiantes la federación de estudiantes de educación media muchas gracias en la tarde estaremos con los movimientos de mujeres con los intelectuales y con los cultores vamos a constituyentes vamos en cierre